Hoy me complace, tengo el honor y también tengo la suerte de anunciar un paso que es un paso significativo para nuestra salud pública. Como dice el artículo 2 del anteproyecto de ley para la creación de la Agencia de Salud Pública, esta es una ley que tiene como objetivo mejorar la salud, mejorar la equidad en salud y mejorar el bienestar y, por supuesto, proteger a la población frente a los diferentes riesgos y amenazas para la salud. Hoy aprobamos este proyecto que ha estado en espera durante una década, un proyecto que se gestó en la legislatura anterior, pero que no sé si recuerdan que lleva pendiente, muchas de estas reformas llevan pendiente desde la ley 33-2011, que se aprobó en el 2011 y que, bueno, pues que el Partido Popular, la ley de salud pública, que el Partido Popular metió en un cajón y que fue recuperada y sacada por la legislatura anterior, por el Gobierno anterior. Luego, lo que ocurrió después es lo que ya todos conocemos, vino la COVID-19, vino la pandemia y nos encontramos con que, bueno, pues que se puso en jaque nuestro sistema sanitario y se evidenciaron los desafíos pendientes que teníamos como sociedad y como sistema sanitario con respecto a la detección precoz, a la evaluación y a la respuesta rápida a las emergencias sanitarias. Así que la creación de esta agencia estatal de salud pública lo que viene es a paliar esas carencias y también a reforzar nuestra capacidad de anticipación, nuestra capacidad de coordinación, nuestra capacidad de respuesta. Esto no solamente es una deuda pendiente con la salud pública, sino que además incorpora las lecciones extraídas, las lecciones aprendidas durante la pandemia. Así que esta agencia tiene cinco misiones que son fundamentales.